¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes, te entregué la vida mía ¿Por qué? Tu cruel silencio duele tanto en mí ¿Por qué? Si yo he vivido solo para ti ¿Por qué? Se está muriendo nuestro amor Causando un gran dolor En mí ¿Por qué? Si mis mañanas las iluminas tú ¿Por qué? Si para mí Todo, todo lo encierras tú ¿Por qué no me respondes? Cuando grito tu nombre Dí por qué Dí por qué Dí por qué, por qué, por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si mis mañanas las iluminas tú ¿Por qué? ¿Por qué? Si para mí Todo, todo lo encierras tú ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes? ¿Cuándo grito tu nombre? Dí por qué ¿Por qué? Dí por qué Dí por qué, 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 por qué